Música Muy buenas a todos chicos y chicas Lo primero es ser felices fiestas, estamos en el último día del año cuando estoy grabando este vídeo Estamos en la bonita ciudad de Melilla Nos han contratado Europa para hacer el vuelo regular hacia Málaga Saludos José Luis Castillo si estás viendo el vídeo que eres de por aquí Saludos a ti y a toda tu gente Y nada, tenemos aquí preparado casi el ATR Con el que vamos a hacer el vuelito Y bueno, una cosa que quería decir, que no he visto ningún aeropuerto Macho, este tío se tuvo que haber tomado algo No he visto en ningún aeropuerto que trabajen así, y este también Bueno, pues nada, lo dicho Un saludo a estos dos currantes que no se cansan nunca Y venga, vamos a subirnos al avión Y vamos ya a ir preparando cosillas Como siempre, las bateritas Perdón, que lo tenía pausado Las bateritas Dicen más, con el juego pausado y los tíos siguen currando, madre mía Víctor, nav, no smoking, ya los rebeldes Vale, el external power, que lo teníamos disponible Aquí Vamos a cargar la ruta Que tenemos, la tenemos cargada En el, ya he explicado otras veces como es Es esta Vamos a salir por la 33 Vale Vamos al paso de las helices Ascendemos esto en stand-by Ahí Vamos a poner Esto, perfecto Y nada, vamos a proceder ya con el arranque del primer motor Solucionamos Primer motor Vamos a poner el segundo Perfecto Perfecto En el sentido también Ahí está Vamos a decirle al combustible Que se nos vaya ya Bueno, déjame poner los, el arroz de los motores Quitamos la external power Y ahora sí le decimos a estos señores que se vaya Aquí La válvula isolation Siempre Gáulicos Esto por aquí Vamos al piloto automático Espérate Porque nos falta aquí arriba Tenemos todo bien por aquí Vale Vamos a ir a 16 Vertical speed Perdón Vamos a poner un puntito de flap Usamos las helices Y ya lo tenemos ya listo Bueno, despedimos de Melilla Vamos, salimos dentro Vamos ya Hacia la pista Vamos, salimos Vamos, salimos Se adelanta, perdón No había puesto las de taxi Vamos a decir Trabajo Esto no está simulada Trabajamos backtrack La pista Vamos a la izquierda 23 Y saldremos Inmediatamente Vale, mi madre ya nos va Pues adiós Vale, pues tenemos el flap Vamos a poner el transponder en on Bien Potencia Despegue 120 nudos Para arriba Suelto positivo Yaraf Apunto que tiene el marro Para coger velocidad Y Pito un flap Y Voy a tener que dar toda la vuelta Para hacer la salida Para hacer la salida Instrumental Vamos a poner el piloto automático Ok Pto Una capturita, perdonad Bueno, nada, ya el rumbo Vamos a cogerlo enseguida No sé por qué me hace esta salida Porque yo creo que Como que simplemente me ponía por la 33 Igual era mejor por haberlo hecho por la otra Que me parece que va a salir hasta el board que hay ahí Sí, sí señor A este board Y luego volverá otra vez hacia atrás la ruta Bueno, es la que nos han puesto Bueno, no pasa nada La gasolina no la pago yo, así que Sin problema Seguimos ascendiendo Bueno, voy a hacer una capturita por aquí También podemos poner Que nos vaya ya directo a este punto Y así vemos como se hace ir directo a un punto Pues mira, ponemos el siguiente punto Que es este Que es el siguiente que nos viene en la ruta Y le damos a la tecla direct Y ya nos va directo al punto S Y seguirá con la ruta a partir de ese punto Con lo cual nos llegamos hasta el board Y nos ahorramos unas millitas Y un tiempito de vuelo Bueno, pues nada Creo que ya vamos a ir A dar al girito a este Y enseguida estaremos allí Ahora en cuanto salgamos un poquito Haremos un corte del vídeo Y nos veremos después en la aproximación Que también es una cosilla media extraña Pero A ver si salvamos Salvamos la ropa Ahí lo vemos Chachulita Estamos en cabina Y ahora cogerá La rutita esta por aquí Y directo ya Ahora que nos marca la ruta ¡Mira! Y nada, pues ascendiendo ya, voy a hacer pre-impuesto y sigo el video, y nos vemos luego en el descenso, no se vayáis, muchísimas gracias. Muy buenas, chicos, chicas, aquí ya estamos en el descenso, lo hemos comenzado un poquito antes, tenemos que estar a 1.600 para presentar el ILS, vamos ya aquí, vamos a corregir un poquito el rumbo a 300, y activamos el ILS. Por aquí, menos, un poquito más, 300, 300, aquí ya podemos activar el ILS, y aquí nos pilla ya, como que parece. Y vale, ahora es, nada más que controlar lo que es la velocidad. A ver. Vale, que no tenemos ya. Vale. Y bueno, ya tenemos que hablar un poco de expected. Bienvenido. Siempre pongo en el NAF1 o en el NAF2 la misma frecuencia del ILS pero que lo pille sin problemas, también el curso de Lambo con piloto y con piloto. Y bueno, ahora esperemos que no pille el ILS y bajemos a ver si lo pone aquí. Vale, ya he visto un poco y... Bueno, está bien. No sé si se puede. El copy dice que nos va a quedar un poco corto, pero no creo, tengo un poco estornado. Parece que está muy enfiladito, un poquito desviado a la izquierda parece, si lo corrige él, si no lo haremos de forma normal. Sin problema. Porque... Acaba de pillarnos bien. Está bien en la frecuencia del 9.9. Pero... Bueno, no pasa nada porque lo vamos a pillar ya por mal. Vamos a poner un poquito de flap. When wills SR el mando con la pista. Miro, el führen. Paso el sistema. ¡Suscríbete al canal! 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 jajaja ahora si nos va a llevar por aqui detras la bola terminal ya voy a pasar de este hombre y lo voy a meter por aqui aqui en este mismo parking lo dejaré y como siempre os digo muchísimas gracias por ver el video el siguiente video que me toca hacer estoy contratado por David Crespo y sera un Valencia Tenerife Norte con el 736 de Europa bueno pues felices fiestas a todos este es el ultimo video del año espero que lo disfruten como yo lo he disfrutado y nada mas gracias a todos y un abrazo hasta luego y un abrazo